Porque tu amor llegó con fuerza para más Estimado público, buenos días, tardes o noches, espero estés muy bien Paola Jara y Jesse Uribe han realizado un concierto de más de 5 horas por la cuenta de Instagram de Paola Jara Inicialmente la idea era hacer un concierto en la ciudad de Medellín en helicóptero con Felipe Peláez, Jesse Uribe, Gracie y Mai Bahía Y el concierto era con el fin de recaudar fondos para las familias necesitadas de la ciudad de Medellín Y sin dar tal concierto se alcanzaron a reunir más de 16 millones que pudieron ayudar a muchas personas Pero debido a que se canceló el dinero debía ser devuelto Pero Jesse Uribe no quiso quedarse sin hacer su concierto Así que como días atrás les estaban pidiendo hacer un en vivo junto a Paola Jara El artista aprovechó y junto a su novia realizaron un concierto con sus temas musicales Y algunos otros temas distintos a su género Pero cantar no fue lo único que realizaron Se dieron varias muestras de amor y cariño que demuestran que están más enamorados que nunca Y sobre todo y lo más importante, que se llevan muy bien Y que se nota que se aman seguramente con todo el corazón Algunas de esas muestras de cariño son las siguientes Bueno ahorita se la canto que Edwin Mendir Voy a cantar esta Alguien me gusta ¿Quién te gusta? Tú Y ¿Por qué perdón? ¿Y lo sabes? ¿Quién te gusta? Tú me gustas Dice Alguien me gusta Pero no puedo decirle Alguien me gusta Pero sí pude decirle Saluda, saluda Aunque también discutieron Pero eso lo voy a dejar para otro video Me parece Y según lo que vi en su concierto en las redes sociales Que se quieren y se tienen mucho cariño Y pues como pareja no tienen por qué ocultarlo Pues para eso lo confirmaron No, el destino Saluda, saluda Con la de última Ay, pero ayuda Más Edwin Beltrán ¿Qué detalles que me enamoran? ¿Qué color moran? ¿Por qué tengo? ¿Qué? Yo no te sé Es que yo me estoy arremelando Con el robo Me estoy arremelando Y donde lo ven es más adioso También está claro para mí Que los dos se consienten El uno al otro Como consintiendo a unos pequeños Y se nota que a cada uno Le encanta Hasta cambió la letra original De una canción Para dedicársela a Paola Jara Cosa que le encantó a ella Se le notó con la sonrisa Y el brillo en los ojos La verdad que me parece muy triste Que haya gente Que impida a toda costa Que otras personas quieran Y puedan ayudar A las personas más necesitadas Y otras personas sin corazón Y sin amor por el prójimo E impidan hacer las cosas buenas Pero bueno Como dicen los religiosos Solo Dios sabe Por qué suceden las cosas Y pues seguro Un concierto en helicóptero Sería algo raro Y sobre todo El sonido no se escucharía muy bien Pues el sonido de helicóptero También es bastante fuerte Así que eso sería Una mezcla de sonidos Creo yo Hasta rara Pero puede que le guste Algunos Estimado público ¿Qué opinas del cariño Entre Paola Jara y Jesse Uribe? ¿Qué opinas de los que cancelaron El concierto en helicóptero? ¿Crees que eso estuvo bien? ¿O estuvo mal? Para mí en lo personal Estuvo muy mal Gracias por tu visita Si te gustó dale like Suscríbete y comparte Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!